Buenos días queridos alumnos, buenos días queridos padres familia. Soy el profesor Esteban Matiu Benavides, profesor del área de matemática. Agradezco de verdad bastante las palabras de aliento. Sé que algunos papás se han preocupado bastante por mi salud. Claro, me quedo un poquito mejor. Ya pasó lo peor, ya puedo ser un poquito más estable. Y bueno, disculpen por esos días que no se pudo enviar el video, que no pude grabarlo. Sí me sentía un poco mal, estaba descansando para poder estar con fuerzas en esta siguiente semana. Y bueno, pues muchas gracias por todo su palabra de aliento. Gracias por la preocupación de verdad. De todo corazón se les agradezco. Y lo más importante que tengo que decir es que cuídense. Cuídense bastante, por favor. Si no se cuidan ustedes, nadie los va a cuidar. Y no, y no pongan arrestos es que ustedes no lo van a hacer. Cuídense para que nos pongan a su familia, algún familiar. Sí, o algún ser muy querido por ustedes. Sí, muchas gracias por, de verdad, por toda esa comprensión. Bueno, vamos a hacer nuestro curso de algebra el día de hoy. Función raíz cuadrada y valor absoluto para el cuarto año de secundaria. Tenemos lo siguiente. Ajá. Tenemos, si tengo una función raíz cuadrada, ¿sí? El dominio de la función solamente vendría a estar dado, ¿por quién? Vendría a estar dado por erradicando, o sea, por lo que se encuentra dentro de la raíz. ¿El rasgo por quién vendría a estar dado? ¿El rango únicamente de la función? Claro. El rango únicamente de la función se vendría a estar dado por k, en este caso. Vendría a estar dado por k. Vamos a ver los ejemplos. ¿No? Vamos a ver un ejemplo. Me están pidiendo ahí el dominio y el rango. Ajá. Tendríamos raíz cuadrada de menos 1 es mayor o igual que 0. Sumamos 2 y tendríamos raíz cuadrada de menos 1 más 2 es mayor o igual que 2. Por lo tanto, eso vendría a ser el f de x. Quiere decir que y es igual a mayor o igual que 2. ¿Sí? Pero vamos a ver. ¿A qué reglas prácticas para poder hacer eso? Igual funciona para el valor absoluto. De la misma forma. Yo sé que todo eso de acá parece un enredo. Pero vamos a hacerlo con los ejercicios directamente. Me dice, calcule el vértice de f de x es igual a 2 por valor absoluto de x perdón, raíz cuadrada de x menos 8 más 4. En este caso, ¿qué hacemos? Primero lo llamamos h. h vendría a ser igual a menos el menos 8 que está acá. ¿Sí? Así se calcula. h vendría a ser el negativo de este número que ves que está acompañado del x. En este caso, es menos 8. Menos menos 8 me daría 8. Luego, k es igual a cuánto? k es igual al k que vendría a ser después. Sería 4. Por lo tanto, ¿Sí? Por lo tanto, el vértice vendría a ser dado por cuánto? 8,4. Mira, según la definición teórica, ¿sí? h vendría a ser justamente el negativo de la parte que está acá. como es menos 8 sería menos por menos 8 sería 8. O sea, en otra palabra si acá es menos 8 cambia a más 8. Si acá es más 5 cambia a menos 5. ¿Me entiendes? Solamente le vas a cambiar el signo. Menos menos 8 sería 8. Y k vendría a ser justamente lo que te queda fuera de la raíz. La parte que está sumada o restada. En este caso, como está sumada k valdría 4. El vértice sería 8,4. Vamos al siguiente. Número 2. Tendríamos f de x es igual a cuánto? Raíz cuadrada de x más 3 más 6. Ya, me piden el vértice f es igual al negativo de c más 3. ¿Cuánto es? Menos 3. Y acá vendría a ser la parte que está afuera que es 6. Por lo tanto, el vértice sería menos 3,6. Sencillo también. Vamos al siguiente. Me piden el vértice otra vez. ¿Qué hago? Bueno, vamos a calcularlo. Tendría h es igual al negativo de menos 2 que sería 2 y k vendría a ser lo que sobra que es menos 5. Finalmente, el vértice es h,k. El vértice sería 2, menos 5. Con eso me resultaría mi vértice, ¿no? Menos 2,5. Me están pidiendo ya el dominio y rango. Ya. Entonces, para ir al dominio lo que tengo que hacer es que la parte de adentro de la raíz, o sea, este x menos 2 es mayor o igual que 0. Con lo tanto, x sería mayor o igual que 2. ¿Y cómo se grafica eso? Coloco mi recta numérica, coloco el 2 y lo mando hacia el lado. ¿Hacia qué lado? Hacia el lado derecho, ¿no? Ya. Hasta allá. Porque es mayor o igual que 2. Cuando es mayor o igual que 2 toma la región de la derecha y cuando es menor o igual que 2 toma la región del lado izquierdo. ¿Me entienden? Así va. Por lo tanto, el dominio sería desde 2 hasta el más infinito. Y en el caso del rango, en el caso del rango no podemos, no nos hagamos mucho problema. En este caso, cuando aquí es 1, bueno, el rango solamente, yo voy a ver la parte que me queda atrás. O sea, la parte que me sobra. En este caso es 7. ¿Sí? Es 7. En este caso es 7. Y décimo, eso va desde dónde? Desde el 7 al más infinito. Acá debería ser 7. ¿Sí? Debería ser 7. 7 hasta el más infinito. Entonces, el rango vendría desde dónde? Desde el 7 al más infinito. Es un truco que le estoy dando. Cada vez que tú quieres calcular el rango, tú vas a ver la parte que está fuera de la raíz. ¿Cuánto es? 7. Entonces, tú vas a tomar desde el 7 hasta el más infinito. Ya. ¿Vieron? El dominio que hago. Lo que está dentro de la raíz, lo igualas, lo pones como mayor o igual a 0, saca la línea de ecuación y te va a quedar de 2 al más infinito. Pero si quieres seguir el rango, yo me olvido de la raíz y solamente voy a ver la parte de afuera, que es 7. Y eso va de 7 al más infinito. ¿Me vieron? Listo. Vamos al siguiente ejercicio. Vamos al siguiente ejercicio. Número 5. Y para valor absoluto funciona de la misma forma, ¿no? ¿Yo qué hago? El truco, ¿no? Ah, es parecida a la raíz cuadrada. Si acá es menos 3, le cambio el signo, ¿no? Menos 3, mi vértice para h sería 3. Y acá vendría a ser lo que me sobra afuera, que es más 1. Ya está. Por lo tanto, mi vértice sería 3,1. Fácil también. Así tienen que hacerlo nomás. Si lo ven de esa forma, se le va a hacer bien fácil ese tema. El producto de componente de vértice. Muy bien, el vértice. Ah, ya. Si tengo valor absoluto, acá tengo más 4, sería menos 4 el h. Y acá sería menos 5 porque afuera está menos 5. Por lo tanto, el vértice sería menos 4 como menos 5. Listo. El producto de ¿cómo es el vértice? Perdón. El producto de los componentes del vértice, ¿cuáles serían? Sería menos 4 por menos 5. Sería menos por menos más. 4 por 5, 20. Sería 20. Y ese sería mi resultado. En el número 6. ¿No? Listo. Vamos a ver. El número 7. Está pidiendo el vértice. Ya, pues. Y acá, así tendría que hacer un cambio. ¿Por qué razón? El x no puede ir acompañado de ningún número. Y si va acompañado de algún número, yo tengo que factorizar el 2. factorizamos 2 para el valor absoluto de x menos 1 medio. ¿Por qué? ¿Por qué 1 medio, profe? Porque 2 por menos 1 medio me da menos 1. Yo tengo que darle la forma. Al sacarle 2, voy a tener menos 1 medio. Y menos 1. Y ahora recién puedo sacar el vértice. Busquemos el negativo a menos 1 medio. Sería, bueno, el signo contrario a menos 1 medio. Sería más 1 medio. y acá vendría a ser lo que me queda afuera, que es menos 1. Por lo tanto, el vértice sería un medio punto y coma menos 1. Y sería la respuesta a mi ejercicio en este problema. Muy bien. El número 8. Me dicen que ¿Cómo era el dominio y rango? Para el dominio, cada vez que veo valor absoluto serían todos los reales. ¿Sí? Y para el rango, en vez de hacer todo esto, solamente me voy con lo que me está quedando afuera. que en este caso es 2. Me olvido todo lo demás. Solamente me voy a guiar en la parte que está afuera, que es 2. Y mi rango sería desde el 2 hasta el más infinito. Sencillamente. ¿Qué es fácil? ¿Sí? O sea, esto de acá no lo considero. Solamente tomo desde la parte que está afuerita del valor absoluto, que es 2. Desde ahí hasta el más infinito. La rango de la función sería desde el 2 al más infinito. ¿Listo? Sencillo. Ustedes van a resolver acá tienen dos bloques, ¿No? van a resolver 3 de este bloque, 3 de ese bloque y 3 de esta primera hojita y 3 de la siguiente hoja. ¿Por qué? Porque los primeros son de raíz cuadrada y los tres siguientes son de valor absoluto. ¿Sí? Es lo que tienen que hacer ustedes para poder hacer su tarjeta para la próxima semana. Ya también se les va a indicar con respecto a qué día les va a tocar a ustedes. Creo que les va a tocar el viernes que les voy a enviar. Esta clase está correspondiente es correspondiente a la semana 6. Lo de la semana 7 y por qué se ha retrasado por lo de la semana pasada que uno no se presentó clase, ¿No? Entonces, lo de la semana pasada lo traigo haciendo hoy día. Es esto. Y lo de esta semana que toca lo voy a entregar el día viernes. Y yo les voy a mandar un comunicado sobre eso, ¿Sí? ¿Sí, muchachos? Entonces, gracias por todas las buenas intenciones. Gracias por los saludos. Y, bueno, gracias por la comprensión. ¿Sí? Me acreditó bastante. Cuídense y nos vemos el día de mañana. ¿Sí, muchachos? Cuídense. Chau.